Vengo a hablaros de una cosa muy peculiar, es un vídeo diferente que creo que puede ser muy interesante. Yo he descubierto esto hace muy poco, me lo enseñó David, un amigo de Tenerife, bueno, de Canarias, perdón, de las Palmas de Gran Canaria, y es una tarjeta para viajar. Este vídeo no está patrocinado por nadie, ni por la compañía de la tarjeta, ni por Visa, ni por nada. Es un vídeo informativo que lo comparto porque me parece buenísimo lo que acabo de descubrir. Es muy complicado evitar el pago de comisiones, bien cuando cambias dinero en el extranjero, o bien cuando sacas dinero del cajero, o bien cuando pagas algún servicio. Y es muy complicado porque realmente, por mucho que lo estudies, qué bancos te cobran, qué bancos no, siempre te van al banco cuando sacas dinero del cajero, te va a hacer el peor cambio. De tu moneda, el euro o lo que tengas, o dólar, a la moneda local. Pues los SOMS, ahora que están en Tayikistán, la rupia en India, ese cambio del cajero te va a dar el peor cambio posible. Y ahí ya están ganando. Si encima te cobran, como ahora que he estado en India, 5 euros cada vez que yo sacaba del cajero, pues es un dineral. Entonces, he descubierto, gracias a este amigo David, esta tarjeta que, en primer lugar, es gratis. Esta tarjeta es gratis. No te cobra ni el primero, ni el segundo, ni el tercer año. Porque esa tarjeta lo que es en realidad es, piensa en esto, es un cajón. Tú tienes el dinero en el banco, en tu banco, que es un cajón muy grande. Y ahora lo que esta tarjeta hace es que tú unos fondos de ese dinero que tengas en el banco, los mueves a un cajón más pequeño, que es esta tarjeta. Mueves lo que tú quieras, 200 euros, 100, 1000, lo que tú quieras. Lo mueves ahí. Sigue siendo tuyo. Ahora solo podrás disponer de ese dinero que has transferido de tu cuenta bancaria a esta tarjeta usando esa tarjeta. Pero es que lo mejor viene ahora. Te la envían a casa gratis. Al principio te hacen un cargo de 25 euros simplemente por los gastos del envío, pero te lo devuelven en cuanto la recibas. Ya me lo han devuelto. Y después, cada vez que pagas en el extranjero, el cambio de la divisa local a tu divisa es el mejor cambio posible. Nada que ver con el del banco. Nada que ver. Si pagas en un establecimiento, te lo cargan directamente en moneda local y el cambio es el mejor para ti. Pero es que además puedes usarla para enviar dinero a amigos, para solicitar dinero. Si estás en un apuro, te lo pueden depositar en esta tarjeta, que es un cajón, como digo, pequeñito. Y cuando se te acabe el dinero, pues rellenas más con tu cuenta principal. Que no la quieres usar, que tienes miedo, la bloqueas. Con la aplicación que tiene, la bloqueas inmediatamente y ya está. La desbloqueas en un minuto. O sea, es súper segura. Y yo ayer, que llegué al aeropuerto de México, la probé, tomé un café, comí unos taquitos, pagué y funciona. Funciona. Es impresionante. Lo mejor de todo, te voy a dejar un enlace en la descripción. Si tú solicitas esta tarjeta, como te digo, es gratis, no te lo estaría diciendo, ¿vale? Si tú la solicitas siguiendo el enlace que te dejo, te van a ingresar 5 euros en tu cuenta. Y a mí me van a ingresar también 5 euros por haber hecho esta publicidad. Pero no es un enlace patrocinado. Tú mismo, una vez que la tengas, puedes enviar ese enlace a un amigo y también a él le ingresarán 5 euros y a ti también. O sea, esto no es publicidad. Es simplemente, ellos quieren que la gente la use y para eso te dan dinero. Dices, pero bueno, ¿y dónde ganan ellos el dinero? Pues muy fácil, chaval. Cuando ellos tienen un montón de clientes con unos pequeños fondos depositados aquí, con todo ese dinero ellos pueden jugar, pueden invertir, pueden mover el dinero. Que es en realidad lo que hace tu banco con tu dinero. Si no, vete al banco mañana, intenta sacar tus ahorros y verás que te van a decir que hay que avisar con unos días de antelación porque en realidad el dinero en el mundo es una mentira. No existe todo el dinero que se dice que hay. Eso fue lo que pasó en Argentina el 19 de diciembre del 2001 con el corralito que la gente fue a sacar dinero. Y los bancos no tenían. Es que los bancos no tienen dinero. No lo tienen. Tienen un poco para las operaciones diarias. Por eso esta gente se han dado cuenta y dicen, si conseguimos un montón de dinero de las personas y nos lo dejas ahí, yo puedo jugar con él. Y por eso ganan dinero. Que en realidad es tu dinero, pero en vez de tenerlo en tu banco lo tienes aquí y puedes tener el que tú quieras. Cuando te canses, pues lo transfieres de nuevo a tu cuenta principal y se acabó. No la quieres usar, no la uses. De verdad, ojalá hubiera conocido yo esa tarjeta cuando empecé a viajar por el mundo porque hubiera evitado pagar muchas comisiones. Espero que te sirva de utilidad y de verdad, si ves que tiene trampa, dímelo porque no quiero ser un pringa. Gracias. 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 Gracias.